Música 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 Arranca auge, sigue speed y termina cobre El beat Mandalos no bajan Música 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 y te derroto, que pasa rapper rata, acá te dice manhattan, claro este pibe es manhattan, yo su doctor, tirando stiles, stiles que son las mejores bro, si no se compara si tiro improvisación, la mejor que me dice pana, vacilando en la moto de Travis Patrana, corte Travis Scott, dame flow, dame estilo que lo tiro el doble, rompe, no me asombra lo que dice el Kobe, no me jode, tirando stiles que son las mejores, antes mediocre que quieren tirar a cotes, pobres ropes nos encompes. La mezcla es buena que le pego al corte, así como no hacen raper que pueden encompes, pero no se compara dispara balas y acotes. ¡Cambio! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21. Haciendo por una visualización Hermano, seguramente te entro y te enseño de improvisación Habla de mi de mera que es Manhattan Porque hoy me corono como el campeón No sé si lo entendiste por el tema Por eso yo soy el emblema Que no puedes confetir conmigo hermano Porque sé que yo te causo un problema Hermano, fíjate como yo hago rap para que esto se distribuya Antes perdiste por mi culpa Pero ahora tenés que asumir la tuya Por eso que sigo En ese 2 vs 2 random Random son vos Pero bueno, así me la banco Pero no te banco a vos Es por eso que yo tengo el estilo Fíjate como me planto Y este no se la aguanto Porque es un gordito que no corre ni una maratón Pero igual yo te aguanto Y es por eso que no corre ni una maratón Me dijo gordo Pero bueno, no te diría cara dura Al fin y al cabo tampoco te harías a mi altura Decime gordo Esa mierda te juro que es pura Pero también decirle que no tengo un cinturón Porque no me quepa la cintura Este puto que me gana Y por eso estamos en invasión Voy a demostrarte que te gano Y después me vuelvo campeón Primera regla de todo Si nos lleva a la ubicación Al gordo no se le dice gordo Primer llamado de atención Y vos, ¿qué me decís? No te sientas tan cabrón Bienvenido a la sesión Me tocó con usted doctor Ahora comprobó mi neurona Entonces tenga precaución Y tu única teoría va a ser Tener que darme la razón Que cabrón Hablame de psicología Que un rato la estudió ¿Ves? Que este guacho nunca me va a decir la verdad Auge de preparatoria Rapper secundario Tener un real de esa facultad ¡Tiempo! El loco es tú A la cuenta de tres, dos, uno Pasa todo Un aplauso para Outfit y para Spino Gracias.